para la conexión con Eduardo Bicho. Eduardo, muy buenas. Muy buenas de nuevo, Eva. Fotografía, ¿cómo ves a estos índices europeos? Bueno, con respecto al IBEX 35, estaba comentando que tanto el IBEX como el CAC están mostrando una debilidad bastante importante, tanto desde el punto de vista de los datos macro que estamos conociendo, como desde el punto de vista técnico, donde hemos visto cómo se están perforando niveles de soporte importantes. En el caso del CAC 40, como podemos apreciar en el gráfico, parece que esos mínimos anteriores que había dejado en el entorno de los 7.460 puntos y que coincide con este hueco alcista que todavía no ha sido cerrado del pasado mes de enero, en el caso de perforar este importante nivel de soporte podríamos asistir a caídas de mayor envergadura. Y en el caso del IBEX 35, veníamos comentando que si se perfora finalmente, como parece que lo está haciendo, esa tendencia alcista que viene desde el mes de octubre, también podríamos asistir a un nuevo tramo correctivo de cierta envergadura que podría llevarle a niveles de 10.270, 10.300 puntos. Así que de momento el escenario que vemos a nivel europeo es de bastante debilidad, tanto desde el punto de vista macro como desde el punto de vista técnico, así que creo que hay que ser bastante cautelosos y ajustar bastante los stop loss para no llevarnos ninguna sorpresa negativa. En este escenario, quería preguntarte también cómo estás viendo los principales índices americanos, tres jornadas consecutivas de avances después de la parada que habían hecho al término de la semana pasada. ¿SSP en récord, fotografía? Bueno, sin duda cuando hablamos de los índices americanos ya tenemos que hacer una distinción entre los tecnológicos, por así decirlo, el S&P 500 y el Nasdaq, donde vemos que siguen marcando nuevo récord. A pesar de la corrección que hemos visto en estos días de las acciones de NVIDIA, pero el alto poder de concentración que siguen teniendo, históricamente hablando, creo que es lo que sigue pesando, sin duda, en esa buena evolución de los índices tecnológicos, que como ya hemos comentado semanas atrás, creo que las valoraciones siguen siendo bastante exigentes y por lo tanto creo que hay que extremar la cautela, aunque la tendencia desde el punto de vista técnico sigue siendo claramente alcista. Si nos vamos al caso del Dow Jones, vemos cómo el escenario es bastante diferente, porque a pesar de que la tendencia de fondo es alcista, sí que vemos cómo ha entrado en un canal de consolidación, prácticamente lleva desde mediados del mes de marzo en este canal lateral, donde ahora mismo el principal soporte se encontraría en el entorno de los 38.760 puntos, y vamos a ver si finalmente vuelve a intentar atacar a esa zona de los 39.800 puntos, aunque sin duda para los índices americanos hay que estar muy atentos a esas referencias que habías comentado anteriormente, que conoceremos esta tarde, ese dato de PCE de inflación, que sin duda creo que pueden marcar, pueden ser un buen catalizador a corto plazo para el devenir de las bolsas americanas. Los índices, te quería preguntar ahora sobre Telefónica, pero antes quería informarte de una noticia de última hora que acabamos de conocer, porque Criteria Caixa ha elevado su participación en el capital social de Telefónica hasta 9,99%, y lo ha hecho mediante la adquisición de un bloque de acciones que representa el 4,91% del capital social de la compañía. Pero junto con este posicionamiento, elevar su peso en el capital social de Telefónica, Criteria Caixa apunta además en ese comunicado a la CNMV que se propone alcanzar como máximo un 10,01% del capital social de Telefónica adquiriendo acciones adicionales cuando se obtengan las autorizaciones administrativas requeridas para la adquisición de una participación indirecta en ciertas filiales reguladas de Telefónica. Es el protagonista de esta hora. Eduardo, quería preguntarte ahora mismo sobre Telefónica, cómo estás viendo a la compañía, a la multinacional, y también entre las telecos europeas, cuál sería tu valoración, tu valor favorito. Bueno, creo que Telefónica, desde el punto de vista fundamental, lo está haciendo bastante bien con respecto al desapalancamiento que estamos asistiendo en los últimos trimestres, aunque sí que es cierto que desde el punto de vista técnico la situación ha empeorado bastante, sobre todo a corto plazo. Podemos apreciar cómo se ha perforado esa tendencia alcista que venía desde febrero de este año y además ha dejado un hueco bajista que hasta que no se ha superado no podríamos cambiar de sesgo a corto plazo, que es la zona de los 4,12 euros. Si a esto añadimos que se está perforando la media de 60 sesiones, pues todo apunta a que o recuperamos pronto la zona de los 4,12 o es bastante probable que poco a poco veamos cómo sigue goteando la baja y que incluso podría dirigirse hacia el importantísimo nivel de soporte de medio plazo situado en los 3,74 euros. Un escenario muy similar al que hemos comentado con el índice de referencia, con el IBEX 75, así que muy atentos, ya que de momento, insisto, el escenario técnico se ha complicado a pesar de que la empresa pues sí que lo está haciendo bien con respecto a esa elevada deuda que tiene y que sin duda ha sido uno de los grandes problemas en los últimos años, pero parece que poco a poco lo va solventando con creces. ¿Qué es de terminar? ¿Recomendaciones? Bueno, hay un valor que estamos siguiendo de cerca que es CME Group, un valor que cotiza en el Nasdaq, que es similar a Bolsas y Mercados aquí en España y que desde el punto de vista técnico vemos cómo se está acercando, se está apoyando en esta base del canal. Es un valor que me gusta bastante, sobre todo porque es un negocio bastante previsible la compañía pues es una generadora neta de caja, está consiguiendo un free cash flow aproximadamente entre 2.200, 3.300 millones todos los años y además lo suele repartir casi el 100% en dividendos, da cuatro dividendos ordinarios y uno extraordinario en el mes de enero y creo que es una buena oportunidad sobre todo porque está cotizando desde el punto de vista fundamental a ratios baratos si lo comparamos con sus ratios históricos y creo que puede ser una buena oportunidad aprovechando que se está apoyando en este soporte de los 190, 192 dólares por lo que es un valor que estamos siguiendo muy de cerca porque es buen momento para tomar posiciones en él. Eduardo Bicho, muchísimas gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Y ahora vamos a mirar al medio-largo plazo. José María.